Imagina un lugar en Tulum con una laguna azul turquesa enorme, juegos para niños, kayaks y rincones donde puedes pasar un día de ensueño en familia. Ese lugar existe y se llama Million Lake Club. Y en este video te mostraremos el mejor club de lago para visitar con tus hijos en Tulum. ¡Bienvenidos! La Laguna Nupalito se localiza en la zona maya de Quintana Roo, a solo 15 minutos de Tulum y es conocida por sus aguas cristalinas de tres tonalidades. Estas aguas preciosas provienen de un sistema de cenotes subterráneos, típicos de la región de la Riviera Maya, y en medio de la laguna se forma una figura de nopal. Esa es la razón por la que recibe su nombre Nopalitos. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y no sabemos qué es lo que nos espera, pero creo que sí llegamos al lugar indicado porque estoy viendo por ahí que hay más familias igual que nosotros. ¿Están listos? ¡Listos! Sí, ¿tú estás listo? Sí. Casi, nada más lo estamos peinando. Chicos, vámonos. Solo uno. Dos, para que las gallinas no sean sus ojos. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. ¿Ya llegó más gente? Ay, estoy emocionada. ¡Estoy emocionada! Vamos, cierren los ojos. Lili, corre. Cierren los ojos, cierren los ojos. Cierren sus ojos. Bienvenidos. ¡Wow! Milum Lake Club. ¡Welcome! ¡Wow! ¡Miren eso, chicos! ¡Órale! ¡Miren eso, miren eso, miren eso! ¡Wow! ¡Mira, allá, enfrente! ¡Wow! ¡Está padrísimo! ¡Mira, hay juegos! ¡Mira, hay juegos! ¿Qué hacemos primero? ¡Cayac! ¿Cayac? Ponerse bloqueador solar. ¡Bringolín! ¿Cayac o brincolín? ¡Bringolín! ¡Bringolín! Ok, dos brincolín. ¿Cayac? Comer. ¿Qué prefieres? ¡Bringolín! ¿Bringolín? Y luego, ¿cayac? No, mamá, eso es lo mismo. Tres contra dos. Ponga las manos al centro. ¡Una, dos, tres! ¡Mexitramia! ¡Bringolín, Flavia! ¡Bringolín! Bueno, decisión tomada. Es momento de ir a los brincolines. Y el plan es el siguiente. Mientras ellos van a los brincolines, Zeus y yo vamos a ir a investigar cómo está el asunto del kayak. Y si es seguro, apto para niños, entonces ahora sí los invitamos. Y si no, pues nomás Zeus y yo no los aventamos. Zeus también es niño, pero le encanta la aventura y yo me encargo de mantenerlo a salvo. Y ahorita los llamamos. ¡Abierto! ¡Bringolín! 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 La entrada a este club de lago cuesta 200 pesos por adulto y 200 pesos por niño. Te incluye el uso de kayaks, chalecos salvavidas, sillas y mesas, canchas de voleibol, fútbol y hasta puedes entrar con tus propios alimentos. Pero espera que en un momento más te diremos cómo funciona el tema de la comida. Pues tuvimos que regresarnos por el INE porque si queremos remar, si queremos usar un kayak, tenemos que dejar un INE por cada remo. Ya llevamos el mío, y es de Lili. ¿Se los lleva el de Lili? Y ahora sí. Ya no hay más vueltas. Vamos, vamos, Zeus. Por cierto, los remos los pides acá en el restaurancito, ahí te acercas al encargado, a la encargada, le dices tus intenciones y listo. Para poder usar los kayaks, primero nos pusimos nuestros chalecos, luego elegimos el kayak que usaríamos y al agua pato. La verdad, ese día hacía mucho viento y nos costó un poco de trabajo entrar al agua. Bueno, a Zeus y a Ulises. Estuvieron un rato remando, pero la verdad, yo los vi muy divertidos. No hay nada más bonito que ver padre e hijo divertirse un rato. Oigan, que se llama la meta de voleibol. Van a darle unas pequeñas clases rápidas a Zeus para que sepa cómo se juega. Y vamos. Nos encanta que este club de lago cuente con instalaciones para divertirse en familia. Muchos de los clubes de playa de la zona de Tulum no tienen esas instalaciones pensadas para todos los integrantes de una familia. Pero Milum sí que las tiene. Así que este lugar sí que pasa la calidad Mexitravia. Estuvo lo que le sigue de bueno el partido, pero cansado. Vamos a tomar un agüita y a descansar. Y a seguirle. Está lindo el lugar, ¿verdad? Precioso. Está muy bonito. Yo no sé por qué no sabíamos antes de este sitio. Ya vamos a promocionar para que vengan más familias. Más familias, porque sí, muchas familias. Después de jugar un rato nos dio mucha hambre y en ese club de lago puedes ingresar con tus propios alimentos y bebidas sin ningún problema. Y si quieres hacer una parrillada puedes rentar un asador por solo 250 pesos. Notamos que muchas familias eso es lo que hacen y así optimizan costos y comen lo que quieren. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún solo video de los mejores destinos de México. En esta ocasión nosotros tuvimos un pequeño inconveniente con la hielera que traían nuestros alimentos. Afortunadamente vendían combos de comida en la tiendita y compramos cuatro combos y los repartimos entre los cinco. Cada combo cuesta 250 pesos y puedes elegir entre tacos, trocitos de pechuga empanizada, hamburguesa o nuggets. Te incluyen papas y refresco, agua o cerveza. Cualquiera de las bebidas que tú elijas. Hola, ¿cómo estás tu opina? Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás la comida? ¿Dito? ¿Y tu mamá cómo estás? ¿Cuánto opinas de este... ¿Dónde está? El lugar 10 de 10. La comida 6. ¿Y opinas que vale la pena? Sí, vale la pena venir, pero hay que traer tu propia comida. Bueno, después de comer nos pusimos a jugar durante unos minutos mientras esperábamos a que se nos bajara un poquito la comida. Y como esta familia ama jugar y viajar, Ulises se inventó unos juegos que consistían en adivinar qué era lo que estaban pensando cada uno de nuestros hijos. Está pensando en... Nastia. Está pensando en comida. Está pensando en... labrador. León está pensando en el hada de los dientes. Está pensando en el dólar que le dieron. ¿Dónde lo dejaste? ¿No se acuerda dónde lo dejó? en el hotel. ¡Oh, yeah! ¿En el hotel? Zeus está pensando en fútbol. Está pensando en su primera vez en kayak. y está pensando en que robó boli. Ahora sí, es momento de meternos a la laguna no palitos. La verdad, nos tocó mucho viento y eso provocó que el agua estuviera revuelta. Así que, los niños no nadaron mucho. Desconocemos las causas del por qué la laguna estaba así. Nosotros llegamos a la conclusión que fue por la cuestión del viento. Lo que sí nos contaron otros visitantes es que en temporada de lluvia no es muy buena idea ir a las lagunas en Quintana Roo. Y eso se debe a que el agua, como dicen ellos, se revuelve. Sin embargo, este club de playas se nos hace una opción muy bonita y diferente para visitar en familia, pues tiene la ventaja que durante la temporada de sargazo la laguna se mantiene sin esta macroalga. Recuerda suscribirte al canal, pero después nos fuimos a una de las partes más bonitas del club, que es el muelle y la zona de hamacas. Para poder llegar tienes que cruzar un pequeño puente de arena y ¡voilá! Llegas al muellecito. Este fue uno de nuestros sitios favoritos para tomarnos fotos de recuerdo. ¿Qué tal familia? Pues ya estamos a punto de irnos y creo que hace un buen momento para recordarles que estamos haciendo una cápsula del tiempo mientras viajamos por México y el mundo. En este momento nos encontramos en el Caribe Mexicano y me gustaría dejarle un mensaje para el futuro para mis bellos hijos. Queridos hijos míos hoy están aquí con nosotros de hecho están aquí atrás disfrutando este día como siempre como cada vez que salimos y quiero aprovechar este momento para dejarles un mensaje acerca del ahorro. Recuerden que en esta vida venimos a disfrutar venimos a gozar recuerden que es importante ahorrar no solamente monedas no solamente billetes sino también sueños esperanzas y mucho amor recuerden conservar una parte de todo lo que ofrecen para que en un futuro puedan seguirla repartiendo a sus seres queridos en un futuro quizá a sus hijos a sus parejas o por qué no incluso si Dios nos da la oportunidad a nosotros también quiero recordarles que los amo mucho por favor ahorren un poco de lo que están ingresando en ese cerebrito de lo que están ingresando en sus bolsillos esfuerzo del fruto de su trabajo esfuerzo del fruto de su amor y más adelante tocaremos el tema de la inversión pero hoy les pido que ahorren les pido que amen les pido que gocen y que disfruten cada momento de su vida así como disfruto yo estando con ustedes así como disfruta su madre estando con ustedes en este momento los amamos con todo nuestro corazón su padre Ulises su madre Liliana los amo y bien familia como ya es costumbre es momento de decirles lo bueno y lo malo de este lugar y vamos a comenzar por lo bueno número uno el costo del lugar cuesta 200 pesos y ya te incluye el uso de camastros sombrillas regaderas baños las áreas comunes y el kayak además tiene muchas cositas en las que tú puedes disfrutar y gozar con tu familia a lo largo del día número dos ya que mencioné familia quiero que recuerden que este lugar es 100% familiar pueden venir con sus niños ya sea muy chiquitos o medianos o grandecitos para que ellos puedan gozar de un día feliz aquí en el caribe mexicano número tres puedes traer tus propios alimentos y bebidas sin que te cobren un costo extra aunado a eso puedes rentar un asador por solo 200 pesos y puedes hacer tu propia parrillada número cuatro y no menos importante el paisaje miren nada más miren que belleza del lugar ahorita hay mucho viento hay vientecito está un poco picadita aquí la laguna picadita es cuando está así como ahorita con oleaje pero la verdad es maravilloso yo no sabía que había un secreto tan bien guardado cerca de Tulum pero bueno Tulum tiene guardados varios secretos y es momento de hablar de lo malo y comenzamos con la número uno las opciones de alimentos si no trajiste comida para asar para disfrutar con tu familia son un poco limitadas van desde un par de tacos hasta hamburguesas y papas fritas realmente tú deberías considerar si te conviene a ti o a tu familia número dos la forma de llegar no es tan simple pues este lugar se encuentra un poco alejado del centro de Tulum por lo que no hay forma o al menos no que yo conozca para llegar en familia en transporte público a no ser de que rentes un taxi o rentes un auto particular número tres y aunque este realmente no depende del lugar sino más bien del clima el clima en el caribe puede ser un poco caprichoso de hecho en este momento a pesar de tener un día soleado y muy bonito tenemos demasiado viento por lo tanto esto se convierte en mucho oleaje nos limita un poquito a la hora de querer disfrutar del agua e incluso de querer disfrutar del kayak de hecho para poder usarlo para nosotros fue toda una travesía que fue muy divertida pero un poquito arriesgada así que ya saben familia aquí lo tienen lo bueno y lo malo de este hermoso lugar pero no se limiten hay muchas opciones y siempre tengan un plan B por si el destino al que quieren conocer tiene una de las inclemencias como las que ya les mencionamos seguimos viajando por la Riviera Maya y es momento de irnos a no sé seguimos y es momento de irnos al parque Aquanik pero esta vez entrando con un day pass y esto fue lo que encontramos son curiosos ya vieron hola hello hola chicos chicas yo creo que saben por qué se están acercando porque piensan que les voy a dar de comer lo lamento amigos yo no traje comida se llaman gallinas ponedoras ¿saben por qué? porque ponen huevos ok heeey